A juzgar por lo que ha sucedido en algunas revueltas sociales en los últimos años, hoy las revoluciones parecen estar dadas en las redes sociales y también ciertos temores presidenciales, ayer en... Sí, redes sociales, y mira, mencionas redes sociales y menciono al pasar también lo que pasó hoy con Twitter, porque el presidente de los Estados Unidos tuiteó, hizo un tweet en relación a esto de lo peligroso del voto por correo, y ya Twitter está lanzando esos comunicados que dice Infórmese, es seguro votar por correo postal, pero no estamos hablando ahora de Twitter, sino que vamos a hablar de TikTok, una aplicación que seguramente si usted es mayor de 40 años no sabe qué es. La última vez que hablamos del tema, bien me preguntaste, ¿la tenemos que definir, la tenemos que describir? Creo que hay que definirla brevemente porque es una aplicación que está enfocada a los menores, sobre todo más o menos 20 años promedio, incluso más chicos también, que hacen videos muy cortos, de hecho ahí estamos viendo algunos de los videos donde ponen filtros, donde se suben también algún tema, se suben con letras, bueno, juegan un poco con el contenido, sobre todo audiovisual, que ha funcionado también para avanzar con algunas campañas, sobre todo de críticas a políticos, donde empiezan directamente a generar estos videos en repudio a algunos políticos y generan cierta repercusión, pero ahora la noticia es que Estados Unidos va a prohibir el uso de las aplicaciones de TikTok, y esto lo comunicó el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, que de hecho dijo directamente, el argumento es, dijo que el Partido Comunista de China ha demostrado que tiene los medios y la intención de utilizar estas aplicaciones para amenazar a la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos. A ver, seríamos muy inocentes si dijéramos que en las redes sociales no hay política, no hay mensajes, algunos subliminales, otros directamente abiertos, que hasta incluso en las redes sociales se trata de llegar a un determinado rango etario, y TikTok puede llegar a un rango más joven. Ahora bien, de ese dicho a este comunicado quizás haya un trecho importante. Sí, y ahí lo que estamos viendo también es esta pulseada geopolítica, ¿no?, de Estados Unidos con China, claramente lo dicen abiertamente. Una cuestión es el tema de la seguridad nacional, como lo definen ellos, o es el argumento que está dando el gobierno de los Estados Unidos. Y otra cuestión es la comercial también acá, que recordemos que a comienzos de agosto Trump le había dado a TikTok 45 días para que lo venda a una empresa estadounidense. Eso, bueno, no logró concretarse. Ahora, desde el domingo no van a poder bajar la aplicación ni tampoco actualizarla, y desde el 12 de noviembre no podrán ya usarla directamente. Estamos hablando de 100 millones de usuarios en los Estados Unidos, de una población de 325 millones de ciudadanos. Es impresionante, así que, bueno, veremos qué efectos también políticos tiene esto. Recordemos que mucho interés por lo que pasa en TikTok, poco interés a veces por lo que pasa desde la administración Trump, por lo que pasa con Facebook, por ejemplo, que ha intervenido también en algunas campañas políticas como la anterior. Así que, bueno, para poner el ojo ahí, que está la cuestión anecdótica de las redes, pero también la cuestión política. Es un interesantísimo nuevo capítulo de la política internacional. Quizás para que abunden mañana. Ahora contamos por qué. Mientras seguimos así.